Bienvenidos al informativo 292 de Argentina Channel. Esta vez Taifo Bull nos presenta más novedades tecno, se trata de la Stratos Cat. Te mostramos otro de los videos de Pablo Saraco con Darío Pedemonte. Tenemos un adelanto de lo que pasó en la zona Lodge, donde organizaron el concurso de pesca deportiva más impactante de Latinoamérica. Jimena y Andrés de la vida de viaje llegaron con sus bicicletas a Copina, Córdoba, donde probaron un buen vino y hasta pudieron descansar. Y como siempre, las últimas novedades y productos para el mundo outdoor las encontrás en Argentina Channel. Hola a todos, muy bienvenidos. Arrancamos Argentina Channel y en este informativo 292 se vienen videos impresionantes. Vas a poder viajar con nosotros en imágenes en HD, que además compartimos en nuestras redes, porque cuando quieras puedes disfrutar estos videos en facebook.com barra argentinachannel y en nuestro twitter arroba argentchannel. Está Félix Liniardi acompañando a todo nuestro equipo, como siempre. Mi nombre es Anabella y Francesco y hoy te doy la bienvenida. Linterna Doite modelo Riegel. Posee cuerpo de aluminio ligero y resistente, grip texturado, 130 lumens de potencia, 7 horas y media de autonomía, LEDGRI de última generación, utiliza 3 filas AAA, incluye correga de transporte. Es un producto exclusivo de Ángel Baraldo y lo podrá ver en www.baraldo.com.ar o a través de su amplia red de distribuidores de todo el país. ¡Suscríbete! 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 Real Dam Quick Renegade 370FD 3 rulemanes de acero inoxidable sellados Rotor con balanceo computadorizado ABS Anti-Vibro System Carretel de aluminio Carretel de grafito de repuesto Manivela de fuerza de repuesto Freno delantero Microajustable Pintura resistente al agua salada Toda nuestra línea de productos La podrá conseguir en los comercios de su zona O para más información